¡Azul! ¡Bienvenido! ¡Sí, sí, sí! ¡La marcha ya está aquí! 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 ¡La marcha ya está aquí! ¡La marcha sigue! ¡Fueste lo que fueste! ¡La marcha ya está aquí! ¡La marcha ya está aquí! ¡La marcha ya está aquí! ¡Fueste lo que fueste! ¡Gracias! ¡Bravo! 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 ¡Mucha sigue! ¡Fuerte lo que fueste! ¡Mucha sigue! ¡Fuerte lo que fueste! ¡Aúl! 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 ¡Vamos! ¡Que es presente! ¡Está en el milla verde! ¡Que es presente! ¡Está en el milla verde! ¡Que es presente! ¡Está en el milla verde! ¡Gloria con el demócrata! ¡Gloria con el demócrata! ¡Gloria! ¡Gloria con el demócrata! ¡Gloria con el demócrata! ¡Oscura, disfradura, gloria! ¡Qué maravilla! Abrazo colectivo Abrazo colectivo Abrazo colectivo Abrazo colectivo Abrazo colectivo ¡Vamos, últimos rezarados! ¡Fuerte! 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 ¡Fu Se nota, se siente, el sur está presente. ¡Vamos a cantar a ver una canción! ¡Vamos a cantar a ver una canción! ¡Vamos a cantar a ver una canción!